minutos, finalizó la sesión, Estefanny Enríquez le dio cobertura total y nos va a dar los detalles. Hoy se habló de préstamos y asignaciones, ¿no es así, Estefanny? Vamos contigo, buenas noches. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches, así es, uno de los préstamos aprobados, es para la ejecución del proyecto de la construcción del viaducto y la ampliación de la carretera Los Chorros. El préstamo fue con el Banco Centroamericano de Integración Económica por un monto de 166 millones de dólares. Estos fondos, como te comentaba, servirán para la ampliación de la carretera Los Chorros, pero este proyecto también vendrá a beneficiar la circulación vehicular en la zona, asimismo, impulsará varios sectores como el comercio, así lo mencionó el diputado Raúl Chamagua más temprano. Escuchemos qué fue lo que dijo. El construir una carretera, un viaducto, de las dimensiones que está contemplado hoy por hoy, este viaducto de Los Chorros, pues, sin lugar a dudas, va a generar mayor impulso en temas de turismo, va a dinamizar nuestra economía, también va a dar la certeza a los usuarios de que van a transitar por una carretera más segura. Este es el primer paso de aprobar fondos que son de inversión social, que es lo más importante. Nosotros estamos aprobando inversión social que va a ser de impacto positivo para todos los salvadoreños, no solamente para los que vivimos en Sonsonata, en Aguachapán, Santa Ana, La Libertad, no, sino que para todos los salvadoreños e incluso transportistas de cargas regional centroamericanas que a diario, como repito, transitan por esta carretera. Bueno, y siempre en temas económicos, los diputados también avalaron otro préstamo, pero con el Banco Interamericano de Desarrollo por un monto de 100 millones de dólares. Estos fondos servirán para financiar el programa de caminos rurales, que mejorará 300 kilómetros de calles en las zonas rurales para mejorar la conectividad vial. Pero, ¿qué departamentos se verán beneficiados inicialmente con este proyecto? Algunos diputados hablaron al respecto. Escuchemos. Chalatenango, Santa Ana, Usulután, La Unión y San Vicente. El bypass del tramo que conduce del playón hacia Tecoluca va a ser una realidad, porque va dentro de las zonas que están siendo priorizadas para el desarrollo y ejecución de proyectos que van a beneficiar a la población en estructura vial y desarrollo económico. Pero qué bueno que ahora vaya el tema ya nuevamente retomado para la pavimentación de esta carretera, que va a servir de mucho para la comercialización de los productos de la parte más lejana de San Vicente en lo que se refiere al litoral salvadoreño, como es todo el litoral del río Lempa, hasta llegar a la pinta, que va a tener un acceso mucho más directo. Y, lógicamente, esto va a ayudar mucho a la economía de nuestro querido departamento. Y cabe destacar que estos fondos serán para el Ministerio de Obras Públicas, quien se encargará de ejecutar dichos proyectos. Así la información desde la Asamblea Legislativa. Ricardo, regreso contigo. Buenas noches. Gracias, Stephanie. Gran informe. Vamos a estar pendientes de toda la información que se dio a conocer en la Asamblea Legislativa y qué va a pasar en los próximos días, porque también de eso se trata, el seguimiento. Mire, tenemos más noticias. Le comento que el ministro